Las lenguas de doble filo están diciendo que nuestro amor no puede ser verdad No importa, deja que hable, no hagamos caso, los comentarios siempre existirán Si nos queremos en realidad, deja que muerda sus labios diciendo mentiras Y cuantas cosas más, porque te amo y tú me amas, es la verdad No hagamos caso, vamos adelante sin mirar atrás Deja que hable, no más la gente, que a nuestro amor no lo destruirá Somos una prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separará Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán Malas lenguas están intentando apagar, yo soplo nuestra luz Pero no podrán con mi experiencia y tu juventud Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán Malas lenguas están intentando apagar, yo soplo nuestra luz Pero no podrán con mi experiencia y tu juventud Malas lenguas están intentando destruirlo todo pero no podrán Malas lenguas están intentando destruirlo todo pero no podrán Malas lenguas están intentando apagar el soplo a nuestra luz Pero no podrán con mi experiencia y tu juventud